Siguiendo con el curso de anatomía para los guitarristas, ahora voy a hablar del músculo romboides menor. También voy a emplear el mismo dibujo que realicé para el romboides mayor, puesto que el romboides menor es exactamente igual que el romboides mayor, nada más que de mucho menor tamaño. Ahora lo voy a colocar en su lugar. Como pueden observar, el romboides menor se encuentra por encima, es decir, un poco más arriba que el romboides mayor. Se inserta también en la columna vertebral y también en la escápula. Y cuando se contrae, realiza la misma función que el romboide mayor. Y eso es todo.